Bien, y cuando son las 10 y 23 de la noche en Praga, saludamos a Iván Pilit, ex ministro de finanzas y educación, además durante el gobierno de Hebel, primer mandatario de República Checa luego del desplome del comunismo hace 25 años. Además, hay que decir, estuvo preso en Cuba, siendo diputado de la nación, es además el impulsor de la campaña. Thank you, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde, fin de semana. Buenas tardes. Un placer. Ustedes en la campaña thank you, además de agradecer a los personajes que ayudaron a la caída del comunismo, ¿qué otro objetivo tiene? Claro, que también tiene el objetivo para recordar que hay todavía muchos países y mucha gente por esto que vive en regímenes donde no han ocurrido cambios como aquí hace 25 años. Quiere decir que hay muchos países donde sigue el sistema que no da libertades a su población, que oprima a la gente como lo podemos ver también en el reportaje anterior. Y donde la libertad, plena libertad y democracia es todavía un sueño para el cual hace falta hacer algo y tratar que cambien cosas en el futuro. Bien, ¿usted considera que al día de hoy Europa está libre de comunismo? En general sí, en casi todos los países, sí, por supuesto, llamamos Europa los países que terminan con las fronteras de la Unión Europea. Pero ya también en este mismo momento suceden muchas cosas al este de esta parte de Europa, quiere decir ante todo en Ucrania y en Rusia, porque Rusia con el comportamiento que tiene hoy es un país que continúa de nuevas formas con la política de la anterior Unión Soviética y que trata de desestabilizar ante toda Ucrania, pero también otros países, sigue soportando también otros regímenes no democráticos en otras partes del mundo. Ahora, ¿pero cree que el poderío económico de Rusia puede en algún momento doblegar las democracias que usted dice prevalecen en Europa? El poderío económico ruso es mucho menos importante que parece de fuera, porque Rusia es, por supuesto, un país más grande del mundo geográficamente. Pero al otro lado, por ejemplo, para la República Checa, el comercio exterior con Rusia son 3.5% de comercio exterior total. Con Alemania, con Alemania más de 10 veces más y con toda la Unión Europea más de 70%. Quiere decir que la influencia económica no es así importante, pero el poder político y el poder militar, por supuesto, no lo olvidemos, de Rusia sigue siendo fuerte. Y, desgraciadamente, también en algunos países de la Unión Europea, Rusia tiene hasta ahora cierto soporte. Y por eso también durante las demostraciones en el 25 aniversario de la revolución de torcido pelo, había muchas pancartas y muchos participantes también estaban protestando en contra de la influencia de este tipo de política rusa. O sea, no es en contra de Rusia como población y como gente, sino contra este tipo de política de Putin y de este gobierno de Rusia en los países de Europa Central. Señor Pili, ¿a ustedes temen que en América Latina, por ejemplo, con el llamado socialismo del siglo XXI que impulsó en vida el fallecido presidente Hugo Chávez, se estén tomando medidas parecidas a las que se tomaron en Europa y que, además, le dieron paso al comunismo en años pasados? ¿Exactamente qué les preocupa? A mí me preocupa que a principios del siglo XXI hay todavía tanta gente que tiene que vivir en países que opriman sus libertades y que no les dan posibilidad para vivir sus vidas como quieran. Eso es el problema. Y, por supuesto, que este tipo de regímenes no pueden sobrevivir hasta siempre. Lo hemos visto en Europa Central hace 25 años. Pero si sigue todavía años, va a empobrecer sus países, va a liquidar o hacer mucho más complicada la vida de muchísima gente. Y por eso espero que este experimento económico que no funciona, por ejemplo, en Venezuela, se lo puede ver cada día con la inflación increíble, con la escasez de cosas, que hace falta cambios económicos. Pero cambios económicos no puede haber sin cambios políticos. Y por eso hace falta que también países democráticos que soportaran un desarrollo democrático en este tipo de países y que no fuera más fuerte el papel, por ejemplo, del regímenes tipo ruso de Putin, que quieren, por supuesto, que quieren jugar también su papel global y que pueden cooperar con este tipo de regímenes porque es, claro, mucho más cercano a Rusia de hoy día como países democráticos. Usted hace referencia a los peligros que reviste Rusia y le hago referencia a la alianza que sostiene, por ejemplo, con Venezuela. En este caso, si yo le dijera esa alianza perfecta a Nicolás Maduro, Vladimir Putin, ¿cómo vería usted el futuro del gobierno revolucionario en Venezuela? Yo creo que económicamente no puede sobrevivir porque Rusia, como dije, es un país que económica es relativamente leve. Y además, con el desarrollo de precios de petróleo hoy día, los recursos naturales de no solo Venezuela, sino también de Rusia, porque Rusia no es tanto productor, sino ante todo exportador de crudo y de materiales primas, etc. Y si hoy día bajan precios de todos estos materiales, eso puede dañar mucho este tipo de países que no tiene tanta industria con valor añadido, sino que tiene solamente cosas primarias. Y por eso yo creo que dentro de algunos años, ojalá sean pocos, el desarrollo en países como Venezuela y ante todo Cuba, porque Cuba, claro, soporta mucho estos regímenes en todas partes de América Latina, que económicamente no puede sobrevivir. Y también pienso que la gente no puede dejar este tipo de desarrollo sin protesta, y que estas protestas, más pronto o más tarde, pero si es cierto que dentro de pocos años, va a llevar a cambios en estos países. ¿Usted se atrevería a calificar de comunismo moderno, el modelo político económico que impere en Venezuela? El modelo de Venezuela es cierto, un experimento, pero tiene seguro su inspiración en socialismo de tipo comunista, porque socialismo de tipo comunista quiere decir que el país, el Estado, quiere controlar a su gente, que quiere quitarles libertades políticas, que quiere quitarles posibilidades de vivir a su propia cuenta. Y desde este punto de vista, seguro que en el régimen de Venezuela hay mucha inspiración del socialismo tipo comunista, porque hay, claro, en muchos países del mundo, incluido Europa, socialismo tipo sociodemócrata, que es democrático, que es liberal, que es promercado, pero eso es una cosa absolutamente diferente. ¿El socialismo latinoamericano es demagogo? En el caso de países como de Castro y de Maduro, cierto, es la base del sistema. Este sistema, si todo el mundo pudiera escuchar verdad, ante todo en Cuba, en Venezuela era posible más, pero también el gobierno hace todo para limitar la posibilidad de la población de escuchar la verdad, de leer la verdad, pero si la gente pudiera comprender más la situación, el sistema no podría sobrevivir más que algunos meses. Señor Pili, tenemos entendido que usted estuvo preso en Cuba. Cuéntenos un poco esa historia, esa experiencia que usted tuvo allá. Bueno, esto ya hace 11 años, porque era un programa de soporte de algunos NGOs, de organizaciones sin fin de lucro que preparaban visitas en Cuba con el fin de hablar con la gente de la oposición, con periodistas independientes para hablar con ellos sobre la situación en Europa Central, para hablar un poco de las reformas que había aquí hace 25 años o en 89. Y bueno, después de, porque yo estuve dos veces allá, y cuando estaba la segunda vez con un amigo mío, nos cogieron preso en la ciudad de Ciego de Ávila, en el centro de Cuba, sin explicación, prácticamente era una mañana después de una visita nocturna, o nocturna de una noche, en una casa de un disidente de la ciudad, y sin explicarnos qué habíamos hecho, qué es la razón de nuestra, que nos dejaron, aunque yo aquel tiempo era miembro del Parlamento Checo, casi un mes en la prisión de la policía secreta, de la policía del Estado. Pues, eso era mi experiencia, que claro, también muestra cómo este tipo de sistema quiere prevenir su gente, también de hablar, solamente de hablar con los representantes del mundo libre, porque ya saben que también la inspiración de Europa Central, donde habíamos tenido también sistemas similares como es el cubano, que no tarda para siempre, y que hay reformas que se pueden hacer, y que habrá falta de hacer en el futuro. Iván Pilit, ex ministro de Finanzas y Educación durante el gobierno de Hebel, primer mandatario de República Checa, luego del desplome del comunismo hace 25 años, quiero agradecer su tiempo para la tarde y fin de semana. Buenas tardes, gracias. Un placer.